Bueno, sí, la verdad es que es buen ensayo porque el rival es evidente que te exige al máximo, te exprime físicamente. La verdad es que hemos terminado bastante justito, de hecho ha habido cambios que no estaban planificados de darle más minutos a otro futbolista, sin embargo hemos tenido que hacerlo, pero sí, está claro, teníamos como este partido señalado para ver que habíamos crecido desde el inicio hasta este punto de pretemporada y bueno, a mí desde luego que me va a servir de mucho, para seguir incidiendo y para seguir apostando por lo que queremos y por supuesto no, para lo que ahora mismo más me preocupa que lo que no terminamos de hacer bien o lo que nos está costando más, pues bueno, seguir machacando, seguir exigiéndonos más y bueno, seguir en esta pretemporada que hoy hemos dado un pasito más y mañana volvemos a entrenar y el viernes es otro partido y esto no para, la idea es llegar al día 26 en las mejores condiciones posibles. Efectivamente, la segunda parte mejor que la primera. Se defiende mejor con el balón en los pies y en ese caso nosotros yo creo que hemos tenido más posesión en la segunda parte y hemos tenido menos problemas. La primera la verdad es que me ha gustado un poco menos, ya no solo por el balón, que bueno, en muchas situaciones no es que lo hayamos hecho mal, sino que hemos robado muy cerca de nuestra portería y ya no solo, porque en el fútbol actual si robas muy cerca tu portería te va a costar llegar a la otra porque los equipos la verdad que se reorganizan bien y si estamos hablando de un equipo de segunda división A, pues evidente que te va a costar mucho más. Y ese ha sido el error, ¿no? Que hemos robado cuando hemos robado o cuando nos han terminado en Guada, que también han sido en muchas situaciones que bueno, que el problema ha sido donde hemos apretado, donde no hemos apretado, que bueno, no hemos trabajado mucho y por eso te digo que me quedo más con eso, que es donde nosotros tenemos que incidir, donde nosotros queremos trabajar y que en la segunda parte, ¿no? Que en la segunda parte, pues sí que es verdad que se ha visto un poco más lo que queremos del equipo. Nos faltan más llegadas a portería, nos faltan más ocasiones de gol, pero bueno, no es fácil hacerle ocasiones de gol al Jerez. El cansancio de sus jugadores hasta en esta mañana que también hemos entrenado es un dato importante, ¿no? Porque el equipo, aunque ha llegado justo al final, pero se lo ha visto siempre muy entero en el campo, ¿no? Sí, he felicitado a los chavales por eso, ¿no? Por el esfuerzo y con lo que os dije el otro día, seguimos en la línea de que ellos quieren hacer las cosas, que trabajamos y eso a mí me gratifica, o sea, me gusta, ¿no? Y así, pues evidentemente entiendo que tendremos nuestro equipo o el perfil de equipo que estamos buscando antes, pero sobre todo el esfuerzo, se faja. Javi, que no estaba previsto que hiciera 90, ha terminado el partido corriendo de una forma brava y yo ahí, así me tienen ganado, seguro, seguro. Y esa es la línea, que no hay otra. ¿Con qué sensación te vas después de este ensayo primero en casa, también un primer contacto a lo mejor para ti con el público o con lo que puede esperar en la temporada? Bien, bueno, es que no debemos darle más importancia que un partido de pretemporada, que bueno, que estamos buscando ese equipo que queremos, buscando nuestro patrón de juego, la forma como queremos jugar y es un ensayo más, como hemos hablado antes, de que es importante por la exigencia del rival, pero la verdad es que estoy satisfecho desde el primer día. Y ya os lo dije estos días atrás, igual. Espero que, bueno, que esta tranquilidad que me da el equipo, pues siga siendo así y, bueno, lleguemos en las mejores condiciones de la competición, que es realmente lo que nos importa. El otro día decías que, bueno, la plantilla estaba prácticamente cerrada, pensabas que pudieras poner su lateral izquierdo que tenías ahí en cartera, ¿cómo has visto la posición hoy, además, con Vuelo? Bueno, está claro que, bueno, la plantilla prácticamente está cerrada, ¿no? Estamos buscando la posibilidad de, o el entrenador quiere la posibilidad, de traer un lateral izquierdo de un perfil distinto a los que tenemos en el equipo, ¿no? Un futbolista más ofensivo, con buena llegada, que sea capaz de triangular, de tener buena condición, con cierta calidad, para hacer, bueno, quizás el completar la plantilla, ¿no? Pero, bueno, de momento estamos con lo que tenemos. Yo estoy súper contento con David y con Cristian, y ahí lo ves, ¿no? Son unos más, ellos tienen su importancia dentro del equipo, y yo estoy súper contento. Así, ya os lo he dicho también otras veces, va a jugar quien lo merezca. Yo no voy a echar una moneda al aire, o sea, yo, quien me convenza es el que va a salir. Y los dos están trabajando fenomenal. Y Cristian, que, bueno, que la verdad es que le tengo mucho cariño por su forma de ser y eso, y a mí también es un futbolista que me encanta, y ahí está, ¿no? Trabajando fenomenal todos los días, y llega el domingo, o, perdón, el partido como el de esta noche, o el de Prado, y se faja también, y cumple. Cumple. Cumple.